Hola chicos, aquí estamos otra vez con otro vídeo. Hoy os quiero mostrar lo que os comenté en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo desde el principio, ¿vale? Voy a intentar que sea correlativo, ¿vale? Voy a ir parando la cámara y voy a ir mostrando, ¿vale? Voy a hacer una figura, como podéis ver, no tengo ninguna imagen, no tengo nada, ¿vale? Yo no me estoy fijando en nada, ¿vale? Nada por aquí, nada por allá. No estoy fijando en nada. Voy a hacer un personaje. Lo primero que me salga. Lo primero que me salga, ¿vale? O sea, no voy a concretar si voy a hacer esto o si voy a hacer lo otro. Es lo primero que me salga. Pero para eso, para poder hacer un personaje, voy a necesitar una estructura aquí, base, para que me aguante la estructura principal, ¿vale? Vamos para allá. Vale, yo aquí ahora lo que he hecho es preparar una base, ¿vale? Una estructura. Esta base va a ser la que me va a soportar la estructura que yo quiero hacer. ¿Vale? Esta base es importante, ¿vale? Nos sirve para mucho, ¿vale? Nos sirve para sujetar la estructura de la figura, ¿vale? Nos sirve también para ir pellizcando, ¿vale? Con el... Espera, a ver si tengo yo aquí la mano. Vale, yo tengo esto, ¿vale? Esta herramienta para ir pellizcando e ir poniendo a la estructura que vayamos a ir retocando, ¿vale? Y tal, ¿vale? Digamos que toda esta parte, ¿vale? Es muy vasta, ¿vale? Todo es muy vasto, todo es a saco. Es ir al grano, es ir al tajo, ¿vale? Vamos al grano, ¿vale? Yo he preparado lo que es una base, ¿vale? Tengo los palillos de los chinos, de los pinchitos, para hacer los pinchitos, ¿vale? Que nos va a ir genial, ¿vale? De madera, nos va a ir genial. La madera va muy bien por varias razones. Primero porque la madera absorbe, ¿vale? Y cuando nosotros mojamos la madera y vamos poniendo pegotito, pegotito aquí, ¿vale? El barro se va quedando... Sí que se queda sujeto, ¿vale? Si lo hacemos en grandes pegotes grandes, entonces sí que se resbala, ¿vale? Pero si lo hacemos pegotito, pegotito, pues entonces no se resbala tanto. No sé si habéis fijado que hay los pájaros, aquí los llamamos uranetas, ¿vale? Cuando hacen los nidos, lo hacen con la saliva, con barro, bueno, con barro, con tierra y saliva, ¿vale? Y entonces van haciendo pegotitos, pegotitos. Y aquello crea una estructura, ¿vale? Que queda súper firme, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de hacer pegotitos, no, lógicamente, no con saliva. Por favor, no, ¿vale? Eso no. Cancelar, cancelar, cancelar. Eso no. Se trata de ir haciendo pegotitos, pegotitos. Intentaré a ver si lo puedo enseñar en el vídeo, ¿vale? Entonces, los palillos nos van a servir muy bien para hacer la estructura principal. Voy a hacer una estructura sencilla, ¿vale? No voy a hacer como en el otro vídeo, ¿vale? Parece una figura, una estructura sencilla, ¿vale? Para que si alguien lo quiere hacer, pues tal. ¿Vale? Yo estoy utilizando el barro porque es lo que tengo más a mano. Pero puede ser plastelina, puede ser más pequeñita la figura, puede ser plastelina, ¿vale? Los palillos que sean más pequeños, por ejemplo, ¿vale? Pero lo podéis hacer en plastelina perfectamente, ¿vale? Y aquí tengo un trozo de barro, ¿vale? Que esto nos va a servir después para un contrafuerte, por la parte de atrás, ¿vale? Hay escultores que, si os fijáis, tienen como una especie de mecanismo, ¿vale? Que hace como una especie de así, como del ahorcado, ¿vale? Con una palomita aquí detrás, ¿vale? Que pueden subir, bajar y tal. Entonces, conectan la espalda y entonces pueden ir trabajando la escultura, ¿vale? Yo eso no lo tengo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hago contrafuertes, ¿vale? Pero eso nos puede servir también a vosotros cuando hagáis con plastelina. Podéis hacer un contrafuerte en la parte de atrás e ir trabajando la parte que os interesa. Quitáis el contrafuerte cuando lo vayáis a trabajar por la parte de atrás y ya está, ¿vale? Vamos por el primer paso, siempre por las piernas, para arriba, ¿vale? Vamos para allá. Vale, como podemos ver, ahora estamos en la parte en que yo ya he cubierto, como podemos ver, ¿vale? Yo ya he cubierto los dos palillos, como podemos ver, ¿vale? Son palillos así de los chinos, ¿vale? He cubierto pegotito a copegotito, ¿vale? Pegotito a pegote, ¿vale? Todo lo que es, no sé si lo veréis bien, ¿eh? A ver. Pegotito a pegotito, ¿vale? Vale, he ido poniéndole a la barrita, ¿vale? He mojado la barrita, ¿vale? La he mojado primero, ¿vale? He mojado lo que es la barrita, ¿vale? Y entonces le he ido poniendo pegotito a pegotito, ¿vale? Bolita a bolita, ¿vale? Pam, 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 ¿vale? Irlo poniendo, ¿vale? Y que se vaya pegando, ¿vale? Que se vaya adheriendo a lo que es la madera. No os preocupéis porque no se va a quedar enganchado, ¿vale? Cuando se vaya secando el barro, ¿vale? Podréis quitar la varilla después, ¿vale? Claro, en esto, en la plastelina, esto no os va a pasar. O tal vez sí. Tal vez sí que podréis quitar la... Bueno, es que claro, depende de la plastelina. Si utilizáis Monster Clay, sí que podréis quitar la varilla. Si utilizáis una plastelina escolar, no la podréis quitar. Yo creo que se os quedará pegada en la varilla. ¿Vale? Mejor sería que no utilizases madera, sino que utilizases metal, ¿vale? Un alambre te iría bien, ¿vale? Entonces, en el caso, esto es barro, ¿vale? Barro rojo, ¿vale? Sin cocer. Y entonces, yo lo que quiero es irle poniendo pegote, pegote, ¿vale? Entonces, una vez que ya le he hecho los pegotes, lo he enganchado, lo he cuadrado, ¿vale? Para hacerle ya la pose de las piernas por donde van a ir. Y entonces, una vez puesto, le he puesto una tira y otra tira. Entonces, sí que ya le pongo algo más grande, ¿vale? Para que selle, para que tenga fuerza, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer aquí es juntarle, ¿vale? Juntar, un poquito así, para poderle hacer la parte de los calzoncillos o de las bragas, ¿vale? Si es una mujer, las bragas. Si es un hombre, los calzoncillos, ¿vale? Os acordáis del otro vídeo, si lo habéis visto, ¿vale? Que hablaba que primero se hace la estructura de la pierna y después se hace los calzoncillos. Después viene el torso, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, chicos, aquí ya he puesto lo que es la parte del torso, ¿vale? De hecho, lo que son la parte de los calzoncillos. Espera, a ver si tengo yo una especie de algo para ir señalando. Bueno, sí, este me sirve. ¿Vale? Tenemos la parte de los calzoncillos, de lo que siempre hemos hablado, ¿vale? Posiblemente me ha quedado desproporcionado lo que es la parte, pues sí, ¿vale? Ha quedado un poco desproporcionado, pero de eso se trata también, ¿vale? Digamos que esto es el boceto, ¿vale? Y después, ahora, el siguiente paso sería ya hacer lo que es la estructura del pantalón. Si es con pantalón. Si es estructura corporal, pues hacer, marcarle lo que son las rodillas y los músculos, ¿vale? Tal vez quitarle un poquito de abdomen porque a lo mejor nos ha quedado demasiado largo lo que es la parte del torso, ¿vale? Y también, si nos fijamos en la parte de lo que es el tema del... Pero voy a poner así, ¿vale? Las figuras manga, ¿vale? Lo que son las figuras manga, suelen tener esta pose y te hace una cosa así. En las figuras manga siempre hacen una cosa así, ¿vale? Y aquí hace una cosa para acá, para acá. Fijaos lo que hago, ¿eh? Raka, ¿vale? Y de aquí hace raka. Si os fijáis en las figuras que vosotros tengáis en casa, fijaos en ese detalle. ¿Vale? Hacen una forma así, ¿vale? Y son muy esterilizadas, ¿vale? Yo no es que quiera hacer una figura manga, yo no sé qué personaje voy a hacer, ¿vale? Pero fijaos que la estructura que yo he hecho ha sido una estructura atlética. Como os decía en el otro vídeo, ¿vale? Ha sido una estructura atlética, ¿vale? Puede ser perfectamente, podría ser un personaje manga. Podría ser perfectamente un personaje femenino. Podría ser perfectamente un personaje entai, ¿vale? El entai lo que tiene es... Está trabajado muy bien el volumen, ¿vale? A ver si me explico. ¿Vale? Vosotros os ponéis a esculpir la pierna de un personaje femenino entai. ¿Vale? Os ponéis a esculpir la pierna. Y dirán, bueno, esto es muy sencillo. Se hace un churro, ¿vale? Se hace todo redondete. Y ya está. Y ya está. Ya me sale la pierna. Y entonces coges la foto que quieres hacer del personaje. Y coges tu figura y dices, pero ¿por qué no se parece? ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿por qué no se parece? Si he hecho lo mismo. Eso es porque en la figura entai trabaja mucho lo que es el volumen. ¿Vale? Lo que es el volumen. ¿Vale? O una línea curva. Se trata de hacer volumen en las zonas donde necesita volumen. ¿Vale? Porque por eso las figuras entai son muy realistas. ¿Vale? Son exactamente. Lo que llama la atención es que son muy realistas. Sí, son eróticas. ¿Vale? Pero son muy realistas y llaman mucho la atención por eso. ¿Vale? Y es porque está trabajado mucho lo que es el volumen. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer unos pantalones. Por ejemplo, queremos hacer unos pantalones aquí. ¿Vale? Aquí ya sé. Aquí es donde dirían los pies. ¿Vale? Y queremos hacer unos pantalones. ¿Vale? Pues entonces se trataría de hacer una línea de aquí a aquí. Otra línea así, así. ¿Vale? Y otra línea que sería la costura. ¿Vale? La costura del pantalón. ¿Vale? Y entonces sería trabajar así y tal. Que te quede como una línea. No sé si me explico. ¿Vale? Tendría que ser así. ¿De acuerdo? Si vosotros queréis hacer un personaje en la cuestión de que el personaje las patas las tiene demasiado delgadas. ¿Vale? Las patas las tiene demasiado delgadas. Claro, no le podéis rebajar las patas. Ahora, yo lo que haría sería hacer igualmente trabajar con la estructura. Las patas las dejáis en lo último. ¿Vale? Y entonces vais trabajando lo que es la parte de la parte de arriba. ¿Vale? Y luego ya trabajaréis la parte de abajo. ¿Vale? Si os encontráis con ese detalle. Si os encontráis que la cintura es muy esterilizada. ¿Vale? Muy fina. Muy esterilizada. Como puede ser la de una mujer. ¿Vale? Si os encontráis con ese detalle. Entonces lo que podéis hacer es cortar por aquí. ¿Vale? Trabajáis lo que es la cintura. Trabajáis lo que es el tema de los pantalones. ¿Vale? Y trabajáis el tronco principal siempre. ¿Vale? Entonces ya vais después a los detalles. ¿De acuerdo? Pues nada más chicos. Este era el vídeo. ¿Vale? Este era el vídeo que os quería mostrar. ¿Vale? He hecho una pose más o menos así. Como podéis ver he hecho un contrafuerte. ¿Vale? La peana esta no es la peana final. No es la peana donde va a ir la figura. Es la peana donde vamos a construir la figura. ¿Vale? Después ya se hará la peana donde va a ir la figura. ¿Vale? La peana esta básica nos sirve para hacer contrafuertes. Siempre que queramos trabajar puntos. Como por ejemplo queremos trabajar lo que es la parte de las botas. Pues cortamos esta parte de aquí. Le ponemos un soporte. ¿Vale? Trabajamos la pata. Una vez trabajada la pata. Cogemos, quitamos el soporte. Y enganchamos ya la pieza. Y la ponemos aquí. ¿Vale? Ese sería el procedimiento. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Comenta aquí abajo. ¿Vale? Si quieres que suba más vídeos como estos. Pues me lo comentas. ¿Vale? Posiblemente voy a subir vídeos donde hago un personaje basándome en una imagen. O lo que sea. Espero que te haya gustado el vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo. Chao.